Nadie me ilusionó tanto Ni mi ex No, es que ya no hay ex que me puede ilusionar como me ilusionó Romina Hola, ¿cómo están? Bastante del orto, estamos Le estamos poniendo barra Le estamos poniendo ondas, fue una semana Muy del orto ¿Amerita un vlog del orto? Seguramente ¿Lo vamos a hacer? Seguramente no Porque estamos demasiado del orto hasta para hacer un vlog del orto Vos sabés que sí ¿Por qué te voy a pegar adelante? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te peguen? No ¿Pasaste vergüenza alguna vez? Tipo, pero una vergüenza Piola Vergüenzas medio No te digo marginales Pero, bueno, marginales Una vergüenza No sé, estoy en una Dale Tipo vergüenza Yo me acuerdo de una vez Yo tenía una amiga Que era mi mejor amiga en aquel entonces Y ella era divina Ella tenía muchos conflictos en aquella época No era tan fácil ver padres divorciados Pues ella los tenía La madre vivía en otro país Y el padre vivía en este país En el país donde estábamos Entonces un día Me llama por teléfono Y me dice Preparate que nos vamos de shopping con mi papá Te quiero El padre tenía mucho dinero Yo ya estaba en la puerta así Y me dice Vamos a pasar el mejor día de tu vida Y yo Esto es mucho para mí ¿Qué? Me dice así Está bueno Me pasa a buscar con el padre Que tenía plata En ese momento era una camioneta Divina Y yo me sentía que era la amiga de la hija de un narco Y yo estábamos juntos Bueno vamos al shopping Me dice Llegó bueno Iremos a comprar un helado Y vamos a comer Arrancamos almorzando En el shopping Pero almorzando Combos y combos y cosas Me emociono Entonces me dice Vamos a comprar ropa Y me dice Agarrá todo lo que quieras Ay se les oía Yo dije ¿Qué? Yo dije Bueno pero ¿Estás segura? Sí Estamos hablando No me acuerdo el 2000 qué Pero ¿Qué dices Venezuela? Sí O sea estaba entrando Estaba media jodida la cosa Ropa en el shopping Dije yo Bueno No lo vamos a negar No me voy a negar Dije bueno Un par de remeritas Yo arranqué Arranqué con una remerita Arranqué con un pantalón puma Arranqué con un conjunto puma Arranqué con remera 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 campera Yo de angurrienta De así No Ella me decía ¿Esta te gusta? Sí le digo Me encanta Toma ¿Quieres una hoverboard? Claro que sí Dice Ay sabes que te quiero regalar un celular Y yo ahí me pareció Me empezó a parecer rara la situación Pero dije No me voy a negar boluda Tipo ya fue Un celular Claro Y me compró un celular Yo te voy a explicar El celular era En aquella época Sí No sé de dónde lo trajeron Porque nunca O sea Después de todo esto Estaba el celular ese Que era la bolita esa Sí Claro Pero tipo No sé cómo fue Que llegamos a ese teléfono Porque era teléfono Que se abría para arriba Con cámara Con de todo Boluda Con de todo Tenía ese teléfono Sí Encima con una carcasa Que tenía brillantes Era No 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 Pero tipo Ese teléfono No lo llegaba a tener Es como que yo te diga Que yo llegué Con un iPhone 14 Pro O el último ¿Me entendés? Sí Era rarísimo Me compró ese teléfono Y ella se compró uno igual Llega la amiga La otra chica Y empiezan a comprarle ropa A ella también ¿Y el padre de todo esto? El padre estaba ahí Sí Existía Sí Y le compra una cámara digital También Para aquel entonces Era un montón Ay ¿Por qué no me arrastre? No me arrastre la cámara digital Me dice Bueno, ahora vamos ¿Sabés a dónde vamos? Me dice Al parque de diversiones Pá, llévanos ¿Qué? Saló la herencia Dije No, esto es una puta locura ¡Qué lujo! Dije Bueno, vamos a ir A un parque de diversiones Pero un parque de diversiones Como la gente Como Dios Y María Santísima manda Sí Con de todo Me subí por primera vez A una montañita rusa Comí Creo que fue mi primera vez Que comí ese algodón de azúcar Pochoclos de colores Jugué A todos los jueguitos Que podrían existir Encima Habíamos sacado entradas Para ir al cine Y yo estaba Con mi teléfono nuevo Con mi ropa nueva Que yo llegué Yo sabía que algo raro pasaba Sí, sí Pero querías Yo llegué Sí, yo agarré Tipo la ropa Y la apunté Y me la ordené yo Guardadita Bien oculta Para cuando venga mi madre Y no me pregunte De dónde está Esta pincha De Puma y Nike March No voy a mentirte Un día Tocan a la puerta Qué fatídico La abuela de la nena A exigirme a mí Y a la otra piba Que devolviéramos Absolutamente todo ¿Por qué? Y yo ¡No! Cerró la puerta ¡Adiós! La plata no era de Romina Romina La había robado Pero no un poquito Y fue sacando Le robó Toda la plata De un terreno Al tío Toda la plata Del terreno La mato Decime que esa chica No sigue viva Toda la plata Del terreno Que había Ahorrado Durante toda su vida Durante toda su vida El tío Era que ella Se lo había robado ¿Y qué pasó? A ella Ella nos dijo A nosotras Que era Que su mamá Le había mandado plata La abuela Y el tío Les dijo Que el papá Le había mandado plata Le hizo re bien La pendeja ¿Entendés? Entonces nadie Sabía nada Porque no había comunicación Claro Le hizo re bien Nosotras nos quedamos Yo dije Era obvio Que algo pasaba Pero también le creí Que el padre Le había dado plata Con semejante camioneta No me sorprendía Yo De 12 años Estaba llorando Que me estaban sacando Todo O sea Fue un momento Sí Era mi momento Encima era re importante Estar bien vestida En aquel entonces Más que nada Más que nunca Y yo dije Con esto Ya está La rompo Soy la próxima No sé Britney Spears ¿Entendés? Yo estaba ahí Oh Dios Te rompido tus sueños Así me hizo Así me hizo Romina La puta que la parió Ella es una atrevida Y una mentirosa Que no me hable más Que no se dirija más a mí Y que se olvide De Moria Kazan Que era muy bueno Para ser real Es que sí Y con Romina Es hija de re mil puta Que te costaba Que te costaba Que te costaba Mentir mejor Que te costaba No decirle Que me habías dado Las cosas a mí Claro Que te costaba Me tenías que cagar a mí Me tenías que cagar a mí Mi ilusión Mi teléfono nuevo Mi iPhone 14 Pro No pudiste mentir No pudiste acusarla a la otra Por primera vez Tenía cosas Buenas Y divinas Y estaba rodeada de lujo Era Próximamente Iba a un gran popular Era Dios mío Y yo iba a ser Teresa Teresa de Rica Volviste de pobre Dios Volvíme Y me hiciste volver Es de pobre Entre dos Uno Romina Hija de puta ¿Por qué? Romina ¿Por qué? Romina Hija de puta No somos más amigas El teléfono fue lo que Hasta el día de hoy Yo dije No Decidió que te lo pudiste Comprar de nuevo ¿Qué cosa amiga? Pero yo no volví a tener El teléfono Hasta los 18 años Boluda Yo no tenía teléfono No 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 Yo Le quiero decir Que el día de hoy Logré perdonarla Perdonar a la cámara Te perdono Te perdono por todo Lo que me sacaste Por todo Porque nadie me ilusionó tanto Ni mi ex Por eso es que No Es que ya no hay ex Que me puede ilusionar Como me ilusionó Romina Porque yo dije Esta chica Esta amiga Yo era Encima yo era Teresa con la amiga rica Me entendés Que quería su vida Sus cosas Porque claro Yo la veía con tanto lujo Que iba a sospechar yo Que era todo robado Claro Así cualquiera tiene plata Claro Yo decía Mirá que fortuna Tener un padre rico Porque ella nos decía Que tenía el padre rico Y la madre rica Entonces claro Tenía plata No era que le estaba Choreando el terreno A toda la familia Cagó al abuelo Cagó al tío Cagó al... Sí Porque encima era re pilla Tuvo temas con el banco Ojalá Lo haya podido aprovechar Ese don de ser tan pilla Ojalá Espero que ardas en el infierno Perra ¿Pasaste alguna vergüenza así? Una vez estaba en un bolicho Muy reconocido De Ramos Mejía Que se llamaba Piner de Rocha Que sigue existiendo Y había un chico Que me re gustaba Me re gustaba Me re gustaba Y yo estaba queriendo Llamarle la atención Yo tenía Contexto 14 años Yo le quería llamar La atención Boliche de noche ¿Qué hacías en un boliche A los 14 años? Todo 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 Yo le quería llamar La atención A este chico Entonces ¿Qué dije? ¿Cómo le llama la atención A un chico Desde un lámbito Tipo hacérmela sexy? Fui A donde estaba La bailarina De Piner de Rocha Que era una señora Señora madre ya Que estaba Muy en Terlipes Terlipes La miro a la chica Y le digo Vení Tipo dame un beso La mina me dice Abrí la boca Desde abajo Ella estaba en la tarima Yo estaba abajo Y me dijo Abrí la boca La chica Y yo Funcionara el show Abro la boca Me garció la boca Amiga Adelante del chico Que me gustaba Te escupió Me escupió la boca Y el chico me miró Y me acuerdo que me hizo Que asco Boluda Pero digo Esa mujer No está presa Y todos los de esos boliches No están presos Creo que si Algunos siguen Hablando de esa parte De sexual Si Vos podés cogerlo En silencio En silencio No Totalmente En silencio Me pasó Me pasó Varias veces No es horrible No es raro Es horrible Porque vos decís Te estás cogiendo Una almohada Los dos extremos Son raros No Ni modo Estás Tipo Con una cagatúa Con quien copia Yo te hablo Yo te hablo del silencio En el ambiente Ah Silencio en el ambiente Sí Y oscuras Tipo todo ambiente silencioso Ah no Bueno no no O sea vos Escuché esto Sí ya sé Por eso Vos haces este Segundo de silencio No Es horrible No 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 A ver A mi lo que me pasa Es que no encuentro En silencio A ver También es el otro lado Si te pones I see red Es medio raro También Cuando ya te vas Para el otro Porque no estás a la altura Ay Es medio raro ¿Me entendés? Tampoco podés irte Para poner música De este chabón O de Chris Brown O sea que tienen Esas canciones Viste Sexuales Sí No las podés poner Pero también Es que es raro Es que es raro Porque ya sabés la letra Ajá Por lo general A esta altura Ya sabés que dice Entonces Tampoco te podés poner Una cumbiancha Que es lo que me venga pasando a mí Porque yo me pongo cumbianchas Y entonces si es como Que en el medio del sexo estás Quiero sentir tu cuerpo Juntito Al medio Porque mi alma Te tiene tiempo ¿Cómo cogés con eso? Ahora ¿Con luz o sin luz? Sin luz ¿Absoluta? Sin luz absoluta A mí me gusta Con un poquito de luz No Como un La luz de la tele Me recontra Podría llegar a calentar Tipo En un total Oscuridad Que no sé Capaz viene el primo Me está cogiendo el primo No me doy cuenta ¿Sexo durante dos minutos O dos horas? ¿Estamos haciendo El podcast? Más o menos Estamos haciendo competencia El podcast ¿A qué le llamamos sexo? ¿Con previo O sin previa? Porque dos minutos Yo creo que es el completo No 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 Debes Esto debes Decir Saca Meta Saca Meta Saca Meta 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 y saca Dos horas Me apoyaste Toda la co** Me irritás Ya no Y aparte ya me quedo pensando En otras cosas Estoy haciendo las cuentas De la casa Tipo ¿Viste? Que es la luz Que tengo que pagar Dos horas Tipo Es un montón Sí A mí ya me aburriste Ya me duelen las piernas A mí ya Claro Es que ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Porque ya te duele Viste Cuando estás arriba Estás haciendo como sentadilla Es un ejercicio Te tiemblan las piernas Después no podés caminar bien Estás como media No A mí me tiembla mucho una pierna Siempre Siempre es una Entonces es como que camino bien Es como la más flojita Es la que está más flojita Tipo Que un amigo Se coja tu crush O O sea Tu mejor amiga Sí Se coja al chico Con el que siempre te gustó Sí O vos cogerte A El chico Que siempre le gustó Tu mejor amiga Perdón amiga Loco Fíjate bien lo que me vas a decir Porque te puedo llegar a cagar a trompar Prefiero cogerme a tu crush Es que somos celosas Que boludo Imagínate Yo soy posesiva Exacto A mí Mi ganado es mío Exacto Sí Yo no dejo ninguna bandita suelta No, no, no Están ahí en el corral Y bueno Es tuyo Que después Se pone de novia Todo bien Y está todo tranqui Claro Pero tipo Vos te pones de novia Todo bien también Pero digo Tus amistades Son prohibidos No encuentro fallas en su lógica ¿Qué preferís? Sí Acá Suponte tú Que hay enemigos Que tenés enemigos Tu un némesis Sí Que se gane Vos ganaste la lotería Sí O que tu enemigo se quede sin un peso Tipo que la pase mal La odio me cae mal Pero no sé si le desearía tanto mal ¡Apulido! No Yo soy re severa con esas cosas Yo Puedo pasar del amor al odio Sí Del odio a la compasión Jamás Kaylee ¿A Kaylee? No Pero a Kaylee me chupa un huevo Pero digo En su momento Se la tenía que dejar sin absolutamente nada Bueno De hecho Yo me vengué de ella ¿Vos te vengaste de Kaylee? ¿Cómo te vengaste? En realidad me vengué y le hice un favor O sea La venganza de Kaylee Además de que le contrataste una puta Un banda para hacerle cosas raras Esa no fue la venganza No Eso fue como un juego de niños Que estábamos haciendo con mi compañerita Para un poco loca Lo que pasó fue que Había un grupo Que se hacía en internet Que hablabas de distintos colegios ¿Sí? Y vos tenías tu anónimo Tipo MCN No Era tipo blog Claro ¿Sí? Ok Era una página de internet Que vos ponías Tipo www.colegios.com Sí Y vos entrabas Entonces se figuraban las listas De todos los colegios Ok Y todos los colegios Publicaban chismes Ah Usuarios Vos te hacías ¡Qué divertido! Sí Vos te hacías un usuario Entonces tenías al Juan 23 Al Roger Cuckoo El Coco Coco El Coco Coco Ok Entonces yo entraba al Que corresponde Entonces vos leías los chismes Ah Encima tenían nombres tipo Gatita Ojos Azules Tu rubia menemista Tipo cosas así Eran todos los nombres que había Entonces yo Bueno Entro a Ocultas Yo estaba en las sombras Y leía todos los chismes Y había chismes que se repetían Pero la cuestión es que teníamos Un profesor de computación Muy bello Y muy joven Ajá Tipo 17, 18 años Y empiezo a leer los chismes Y había uno que se repetía bastante Que era de una tal compañera Estaba como un pequeño coqueteo Con Ricardito Era el profesor de computación Que no sé qué Que los encontraron a solas en el coso Que ya estaba enamorada Ja, ja, ja A lo que Gatita Ojos Azules responde Sí Tipo Ay, cómo lo supieron Carita ruborizada Ah Gatita Ojos Azules Eran Kaylee Kaylee estaba enamorada del profesor Estaba enamorada del profesor De computación De computación A todo esto Yo En la clase de computación Ni lenta ni perezosa Observando todo Tocanle el recreo Sí Y yo Entro a la computadora Donde ella estaba sentada Sí Y ella no la llegó a pagar Puso como que puso a pagar Viste Y tenés que poner a aceptar Una cosa así Sí, sí Y no llegó Yo cancelé Rápido Me metí a donde estaba ella mirando Y estaba ella con su usuario Sí Abierta Y yo me enteré que era Gatita Ojos Azules ¿Y era Gatita Ojos Azules? Era Gatita Ojos Azules Y veo que era ella misma La que estaba comentando chismes De un montón de compañeros del colegio Y diciendo Pero barbaridades no Lo siguiente Entonces yo ¿Qué hice? Yo fui Directamente Directamente a dirección Pero para ¿Era real? Era real Era todo real Era todo real O sea que el profesor de computación Se estaba Estaba Fiki-fiki O alguna situación Estaba, sí A ver Contrometida con Kaylee Con Kaylee Uno Sí Alto Alto Pero veo Raro Sí Todo raro A ver Tenía entre 17 y 18 años No tendría más Sí Aún así la mina ¿Qué tenía? Sí 15 años 12, 13 10 5 Sí, 5 años Bueno Pero era profesor Ese era el más grande problema Porque de edades Estaba más o menos Qué sé yo Bueno, no sé cuántos años tenía ella en ese momento Pero de edades estaba más o menos Sí Pero legalmente Tipo profe, alumna, no Entonces Yo Veo eso Y Le digo a la profesora Ay, profe Alguien está en problemas Porque ya habían empezado a decir Tipo En las escuelas que iban a investigar Porque Estaba Gatita Ojos Azules Había publicado un montón de cosas Pero tipo No bullying Lo que seía Tipo Diciendo cosas horribles De la mina Que era morocha Que era una puta Que era esto Que era aquello Que era altazorra Pero había mucha riña ¿Te acuerdas que yo te mencioné En el video anterior Que había una mina Que era Una rubia de ojos azules La real rubia de ojos azules Bueno, de esa Pero habían dicho de todo Que era la más popular Sí Y que era una linda y buena piba Bueno ¿Qué habían dicho de ella? Que era una 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 P-U-T-O P-U-T-A 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 Reverenda P-U-T-A Que hacía Cosas en el baño Todo mentira Era todo mentira Entonces Oh no No sé Mirá No me sorprende La verdad Que el colegio No me sorprende Entonces ya fue Con la señora maestra Le dije Profe No sabe De lo que me enteré Viene La profe Y entra a la computadora La cual yo me quedé Así Entonces empiezan A decir ¿Quién está abusando La computadora esta? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque aparte no se podía acceder Supuestamente A internet Para esas cosas Bueno Todo el protocolo Sí Se van ¿Sí? De ahí Estaba el profesor Y justo 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 Va Kaylee A la sala de computación Entonces yo le digo A la maestra Un griterío Un quilombo Porque encima Tipo Habían un montón de chicas Que habían salido afectadas Por los comentarios De esta piba Y llaman a los padres Y vienen los padres De esta muchacha Y yo así La recagan a trompadas Pero tipo Le meten un cachetazo ¿Los padres? Los padres Y yo así La sacaron del colegio No podía volver La echaron del colegio No pudo volver a entrar más al colegio No por en sí Lo que había pasado Sino por el bullying Que le hizo a todas las demás minas Y las cosas No solamente minas Pará Había escrito cosas Horribles De los profesores De la directora De todos los directivos Había escrito cosas Que ella Se habrá enterado Sí, es muy minskirro Exacto Exacto Claro, tal y cual Al profesor Tiní, 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 tiní No, pero igual Estaba pideando con una mina Boluda Con la lunda No podés hacer eso Y bueno, nada La mina terminó Sacándola del colegio No fue al colegio Que iba a ir Porque la castigaron Tipo castigo severo Sí ¿Entendés? No va a ser al colegio Porque ella quería ir al colegio Privado Que era tipo De la concha De la lora Como el colegio Donde estuvo Oriana Zabatini Sí Bueno, así Pero allá Le dijeron No va a ser una escuela de esas Va a ser una escuela pública Porque se enteraron De todas las cosas clasistas Que ella hacía Entonces como castigo Le dijeron No va a ser más una escuela privada Va a ser una escuela pública Te vamos a sacar De todas las cosas De tipo clase Y vas a empezar A estar como una mina Normal Nunca se enteró Que fui yo Excepto ahora Que me voy a estar mirando el video Sí, fui yo Kaylee Sí, sí Fui yo Fui yo El resto de tu vida Todos los efectos mariposas Que tuvieron después Y toda la mierda Que tuviste que pasar Fue por ella Por ella En realidad Fue el efecto canónico El efecto canónico Evento canónico Evento canónico Lo tenía que pasar Por mala Por mala Por mala No tienen que ser malas Hay chicas menores de edad Primero No miren nuestros videos Segundo Si están viendo nuestros videos Aprendan A que no tienen que ser malas ¿Por qué? Porque si no Se pueden topar con alguien Como Francesca The karma is a bitch Yo tuve un karma Hermoso Que tuve un karma Lo voy a contar No con mucho lujo De detalles ¿Por qué? Porque volví a hablar Otra vez con esta chica Y está todo bien Y los sueños pasaron Y la verdad Que la llevo Y la apreciaré Por siempre Pero hubo un karma instantáneo Ok Que fue hermoso Los que no conocen La historia de Ricky Vayan a los otros videos Y conozcan un poco Con la historia de Ricky Algún día lo vamos a explayar más Las historias de cada uno De nuestros ex ¿Qué pasa? Yo salía con el chico Popu Que no era Popu Era el amigo del Popu Sí Porque estaba el pibe Popu Sí El pibe popular A las cuales las pibas Le pagaban para darle un beso en el cachete ¿Qué? Después estaba Como la versión berreta de él O estaba el pibe Que era re popular Ojos verdes Rubio Hermoso Cuerpazo Tallado a mano Después estaba la versión berreta de él Que era rubio Ojos claros Pero detonado Y después estaba el tercero Que era el amigo Era el amigo El amigo Que no es tan fachero Pero que bueno Que es el amigo de los populares Sí Yo le ficho el ojo a Ricky A los 8 años Porque yo le dije Uy que bueno Que este pibe Es el amigo de los Popu Cuestión que pasó a la secundaria Blablablabla Me empezó a salir con Ricky Y en un ¿Cuántos años tenía él? Ricky tenía 17 Ok Yo tenía 13, 14 Ocho Claro Bueno Eras como la Kaylee Era como la Kaylee Y yo empiezo a salir con este chico Y en una fiesta de 15 Nos pusimos de novio Después de que yo le insistí Durante literalmente 6 años Con que salga conmigo Finalmente lo gano por cansancio Sí Y accede Ricky a salir conmigo Ok Y yo feliz de la vida Le entrego mi tesorito Con una cosa de velas Y todo fue amor Dulzura Todo hermoso Hasta que Voy a una fiesta de 15 Me encuentro a un noviecito pasado Pero esos noviecitos de Besitos solamente En una fiesta de 15 Ricky no estaba invitado Yo estaba invitada Mi mejor amiga de toda la vida De los 5 años También estaba invitada Y este ex noviecito Se me acerca Y me quiere dar un besito ¿Viste? Sí Y yo bueno Yo siempre tuve la filosofía De un beso no se le diga a nadie Puta no Lo siguiente Entonces le di un par de besitos Que hace mi mejor amiga De toda la fucking puta vida Me sacó una foto Esta era la verdadera Kaylee ¿Sabes qué pasa? El chico se entera No por la foto Sino que se entera Porque en ese 15 Estaba todo el colegio Menos él Y todos le empiezan a decir Che Fijate que Manu Se dio un beso Con este pibe Blablabla Y yo negándoselo a muerte Ricky no ¿Cómo le vas a creer a esta gente? Nos quiere separar Nuestro amor es más fuerte Y toda la gente diciéndole No Que te está recagando Te recagó Y Ricky Después de toda mi insistencia Me termina creyendo a mí De que no De que bueno Que había sido una confusión Yo le dije Mirá Me quiso besar él Porque esa es la típica Chicos cuando les pase esto Si tienen esa edad La típica es Yo estaba normal Yo estaba hablando Porque estaba todo bien con el pibe Y de repente me encaja un beso Y ya está Entonces yo dije Ricky me cree Todo esto Y volvemos a estar de novios Bla, bla, bla Todo es amor, amor, amor Todo por cansancio Vos lo conseguiste todo por cansancio Todo por cansancio ¿Qué pasa? Sí De repente De un día para el otro Ricky me dice Escuchame una cosa Nos vemos en tal lugar Que te voy a devolver las cosas Porque me acaba de llegar una foto No solamente una Tipo una colección de fotos Llego Me da una bolsa Donde estaban los regalos Que yo le había hecho ¿Qué onda eso de devolverse los regalos? ¿No? Era muy de aquella época Es muy de aquella época Yo nunca le devolví Yo tengo mis cosas ahí Y yo no devuelvo nada A mí me regalás algo Y yo no te lo devuelvo Bueno Voy al lugar Bla, bla, bla Después vamos a la casa Sí Él un segundo se va al baño Me meto a la computadora Y me doy cuenta Que quien le había mandado las fotos Era ni más Ni menos Ni más Que mi mejor amiga Desde los cinco años No, obviamente me enojo con ella Pum, pum, pum Mirá la puta casualidad Y la mala suerte que tuve Que a la semana siguiente Ricky se iba a Bariloche Bueno, cuestión que es Él se va a Bariloche Yo, obviamente, recontrabuleada En ese momento que él está en Bariloche Como, ay, cornuda, 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 cornuda Obviamente te está cagando Mi mejor amiga De ese momento Era la que me tiraba papelitos Eh, cornuda, eh, cornuda, cornuda, cornuda Para amigas como ella Para que enemigas Y bueno Una vez estoy caminando por el recreo Pum Se ve que yo pateo algo Que en ningún momento me doy cuenta que es Y justo dio la casualidad Que a ella se le había caído un anillo Y yo caminando Sin querer Patí ese anillo Que me viene a enfrentar Que pun, que pa, que, que Porque vos siempre Donde está el quilombo Que ahí estás Vos En el medio Paradita Pero, ¿cómo llegué ahí? O sea, literalmente Yo estaba caminando Y ni siquiera me di cuenta Que había pateado ese anillo Claro Y ella se lo tomó Como me lo pateaste A propósito Yo justo me iba a agachar A agarrarlo Y vos me lo pateaste Yo como No, pará Es un montón O sea, ni siquiera me di cuenta Aposta que te pateó un anillo Entonces, bueno Que te voy a cagar a trompadas Te voy a cagar a trompadas Te voy a cagar a trompadas Sigo caminando Con mi grupito De las dos Que no me buleaban Digamos Sí Sigo caminando La voy a encarar A esta amiga Y le digo Che, escúchame Si tanto me la estás boqueando Porque así se hablaba Esa es la jerga Yo les digo Sí, sí, sí Si tanto me la estás boqueando De que me vas a cagar a trompadas Vení a cagarme a trompadas Dale Acercate Y ella decía No, acercate vos No, acercate vos Y así estuvimos como cinco minutos De no, acercate vos No, acercate vos Porque era mucho ese momento Es que acá, claro La serie del Marginal Se quedó corta Sí Y agarra Y ella En ese momento Donde nosotras nos peleamos De quién se hace amiga De La villera no Lo siguiente O sea ¿Se le dice villera? No sé si se le dice villera Pero era la tumba Una tumba Claro, la tumba No, lo que sigue Lo que sigue Era la más tumba De mis compañeras Era una mina Que si no te caía Con una faca Te caía con un revólver ¿Entendés? Tipo La mina Cuando no se usaba La ceja cortada Ya tenía la ceja cortada Pero por la cantidad De cagadas a palos Que tenía encima La mina Tenía el pelo largo Hasta pasando el culo Y se hacía un rodete O sea ¿Entiendes ese nivel De tumba? El arito acá El arito acá El arito acá El arito acá El acá 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 era tumba Acá tenías que tener cuidado Con esa gente Obviamente Mi amiga de ese momento Dijo Vos querés Yo soy más pilla Que todas las pillas Me voy a hacer La mejor amiga De esta pelotuda Que es la más tumba Yo me hice amiga De cuál De estas dos pelotudas Que no tenía De la dos De la dos O sea Yo fui media boluda Para elegir las amistades Sí Esta es la cosa Quería ser mi amiga Es como que me hablás Y me hace acordar O me lleva a la cárcel Básicamente Claro Vos decís amiga De los pipi Claro Y esta se hizo amiga De la que vende los puchos Y la que lleva a la marca Pero no solo eso Se hizo amiga De nosotros en ese momento Estábamos en noveno grado Y ella se hizo amiga De las de segundo De podimodal Claro Que obviamente No a las de segundo De podimodal Que eran las pichis De las tumberas Que eran unas minas Que te sacaban Tres cabezas Que no solo tenían Arito acá Tenían arito acá 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 Ceja Arito Arito Acá Acá Me destruye No Eran Tumberísimas Bueno Entonces yo la voy a encarar Porque yo No tengo miedo O sea Miedo y plata nunca tuve Fui y la encaro A la mina A mi amiga La fui a encarar Yo no soy penotuda Claro Vos fuiste a ella El objetivo era a ella Que ella no tenía aritos Y no era tan tumbera No Claro Entonces yo la voy a encarar Y le digo Escuchame ¿Tenés algún problema conmigo? Porque ta 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 Me la venís boqueando Me la venís boqueando Y ahí Acércate vos No acércate vos Sale la amiga de costado Que ya se aburrió De todo lo que estaba pasando No estaba viendo acción Y me hizo Tra Tu Directo a la gente Pum Y yo como que hice Fue tan fuerte el golpe Que te volvió a la infancia Caigo al piso Me levanto Y yo dije ¿Qué? Pero vos Pero vos no te metás Que no te metás Que mi problema es con ella Y me hizo Agarró Tenía esos anillos Que vos los hacías así Y te quedaban tipo Manopla Y vino Y me hizo Tra Acá Y me abre Toda la jeta La hija de puta Entonces yo Chocolateando de acá Chocolateando de acá O sea chocolateando todo Me vuelvo a caer al piso Me levanto Mis dos amigas Que por lo menos eran Para algo eran funcionales Que dijeron Che malo basta Sí Se abasta Pero tú Te sacaron ¿Qué crees? ¿Qué te dijeron Scarface? Desde ahí me empezaron a decir Scarface Heridas de guerra Tuve cicatricure Si me quieren hacer chivo No es un chivo Digo Si quieren hacerme canje Cicatricure es lo que me ayudó Tuve años poniéndome cicatricure Para que se me vaya un poco la cicatriz Porque claro ¿No te lo tuvieron que coser? Me habían jodido la cara No Pegado con gotita esto Pegado con gotita Nunca ir a la salita No es que la salita me sirve Ah la salita Claro Porque yo después tuve que ir Tres meses más al colegio Con la cara rota Y yo me acuerdo que todos los profesores No eran ni un poquito Pero ni un poquito disimulados Cada vez que entraba un profesor Me hacía María Luján ¿Qué te pasó en la cara? Una vez sola tuve los huevos Para decir Me rajuneó una gata Y así estaba yo Mientras que lo dije No por favor No me vuelvan a picar Pasal tiempo El otro cumpleaños de 15 Nos volvemos a encontrar Con esta que era mi amiga Que me dice Che disculpame Por todo lo que te hice Bla 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 Sí Y yo La perdoné Y ella es un Pitito Con el motor fundido ¿Me entienden? Hay una que me hizo Me dio una bronca Porque nos juntamos Éramos cinco pelotudas Y en el medio De una pijamada Empieza ¿Te acordás El día que te cagué A palo? No Pero ustedes no tienen Boluda Se me quiso venir A hacer la piel La estamina Y Boluda Mirá cómo terminó Boluda Mostráme la cicatriz Mostrále 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 la cicatriz Mostrále la carita ¿Quién te hizo la carita? Sí Así Adelante de las amigas Y yo estaba No, no Porque esta boluda Se me quiso hacer la pilla Adelante de las figas Ah La cagamos a palo No me tocó Un pelo Qué boluda Pero bueno Ahí viene el karma Karma instantáneo Se llama esto Querido No tan instantáneo Porque pasaron un par de años No, pasó un año Un año Estábamos así Y ella De repente En ese año Donde yo te conozco a vos Yo estaba en la pública Ella estaba en la privada Teníamos conelegios diferentes Ella se pone a salir Con un chico Que era muy conocido En el barrio Porque trabajaba En una ladería Que era una ladería Medio popular Y ¿Qué pasa? Se entera De que La estaban cagando Que este chico La cagaba Entonces Ella se quiso ir a hacer La cocorita Como de la misma manera Que se quiso hacer La cocorita conmigo Se quiso hacer la cocorita Con la amante De su novio Y entonces Le empieza a mandar Por Facebook Por MCN Y te voy a cagar a trompada Que cuando te vea Te voy a cagar a palo Que vos La estás bokeando Bla 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 Vamos un día Al barrio Sí A caminar un ratito A pasar por la plaza Del centro De nuestro barrio Yo y mi amiga De este momento Caminando 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 ¿Quién cae? La amante A la que Esta pía había estado Boqueando Durante un montón de tiempo Pero esta Tenía la cualidad De que era Tumbera no Lo siguiente De lo siguiente Era una tumbera Que te recontra Recagaba palo Claro Y no estaba sola Estaba con sus Mastodontes amigas Que ya tenían Treinta años Nació con una caja De vino En la mano ¿Cómo se llama? Toronto Sí Ubita El Ubita El Ubita en la mano Toronto ¿Qué es ese vino? Sí Igual es jugo hoy uno Tarantino ¿No es? Todo lo bueno No sé No conozco En la mamadera Le ponían vino Cuando no se tenía Tomaba vino Entonces ¿Qué pasa? Un juguito tan Ay Qué bucur Discriminación Te digo Pero bueno Era así Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Yo la miré A mi amiga Le dije Vayámonos nena Porque acá te van a cagar A palo Loca Y Nos estamos queriendo ir Tipo Ay No pasó nada No pasó nada No pasó nada Y sale la otra Le dice Eh Vos me la venís Boqueando por Facebook Vení para acá Me imagino que Habrá dicho Por feo Se da vuelta a mi amiga Y le dice No vení vos Y así Pero no 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 Pero yo te puedo asegurar Que estuvimos Mínimo Dos horas Con Vení No vení vos No vení vos No vení vos Bastante cagona la otra Yo pensé que iba a ir directo Al punto Nada después fue directo Al punto Porque ya se cansó Dos horas diciendo No vení acá No vení vos No vení vos En un momento yo me senté Ya alguien Mátese En un momento me senté Y empecé a hablar con las chicas Con las pibas Con las mastodontes Viste Estamos ahí un poco Tomate mate Sí Pero che ¿Ustedes de dónde son? No Vos poní boluda Vos querías hacerte una amiga Vos querías tener una liada Y por lo que está Nos sacamos una foto amiga Esta es la foto ¿En serio? Esta mi amiga Y la que se iba a cagar a palo ¿Ah sí? No no Nos sacaron una foto Yo tenía la cámara digital Yo la llevaba a todos lados Y tenemos una foto Porque tardaron tantos Que se hicieron amigas En un momento Éramos amigas todas Se hace de noche A todo esto Y bueno En un momento Mi amiga dice Bueno ya fue Me estoy remeando Me quiero ir al baño Tipo me estoy remeando Hace como tres horas Que estamos acá Me voy Cuando se está yendo Yo le dije Bueno vamos Caminando yo Viene la otra de atrás La agarra el pene La traicionera La traicionó Y le dijo Levantate No pero ahí está bien Porque le dijo Levántate No te vas a ir Porque nos vamos a cagar a palo Mi amiga se levanta Quiere hacer un así Y mientras que iba haciendo así La otra le hizo Tra 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 ¿Dónde está el karma Y dónde está el broche de oro Que vino como con rebote? Que pasa por la heladería Aparte de cagarla a palos Aparte de cagarse De que la cagaron bien a palos Pasa por la heladería Sí A decirle No que me Al novio No que esta piba Me caga a palos Que yo que sé Y el pib ¿Sabés qué hizo? Hijo de puta igual ¿Qué hizo? La dejó Le dijo Sos una pelotuda Yo te dije Que no te metas con esta mina No quiero saber nunca más nada de vos O sea La mina se fue Cagada a palos Por defender al macho Que encima ¿Por qué defender? Porque te estaba cagando Sí Y encima Te dejó Y encima Tuvo un pibe ¿Con quién? Con la otra No Sí No A ver Vamos a hacer un paréntesis No está buena la violencia No está buena todas estas cosas No se peleen No sean malas Hay otras formas de solucionar las cosas Un montón de cosas de solucionar Yo les estoy contando mi experiencia Y las cosas que viví Y tu anécdota Y es mi anécdota No estamos a favor de estas cosas El karma vuelve Un poquito que volvió Pregúntele a Kaylee A Kaylee Sí Un poquito que les volvió El karma Sí Porque No te digo que se lo tenían merecido Pero la mina Que me estaba diciendo Eh cornuda Cornuda Yo con la cara rota Era esta Y la que después Le dijeron Eh pelotuda Cornuda Y cara rota Es a ella Entonces No hagan maldades Empecemos desde lo básico Nadie haga mal a nadie Bueno Espero que este chari conseji De hoy Les haya servido Para estar centrados No Después le fue re bien en la vida Yo después le volví a hablar Le dije que bueno Que yo no tenía resentimiento con ella Por todo lo que había pasado Que espero que le haya ido bien en la vida Menos mal Menos mal Que no hay resentimiento Es que me acuerdo Y me da una bronca Hija de puta Le mandaste las fotos Encima me hiciste cagar a trompada Y encima te decías La que vos me habías cagada a trompada Nunca me tocaste tu pelo Fue la otra No le sacamos un mérito Vení eso se lo merece Se merece Por ser tumbera Se merece por haber Accionado rápido Sí Sí Porque si no podríamos haber estado Todo el recreo diciendo No vení vos No vení vos No vení vos Ahí rápido tenés que agarrar Y tenés un piedrazo Y te vas corriendo Esta es mi coso Igual le deseo lo mejor en la vida La otra vez me la crucé A la tumbera Que me pegó Y Esta sigue Pero a la otra chica Que la que era mi amiga Si está divina Hermosa La queremos un montón En este canal Hablarás por vos reina Porque bueno Bueno hasta acá el video de hoy Si les gustó comenten Suscríbanse Suscríbanse Vayan a Twitch Que hoy vamos a hacer Twitch Pero cuando vean este video Ya lo hicimos Twitch Pero vamos a estar haciendo Twitch Pero vamos a estar haciendo Twitch Cada tanto Algún Twitchito Te vamos a meter Así que suscríbanse Está en la historia destacada En Instagram Así que nada más Chau chau